Esto no es parte de un simulacro, en este momento se siente un temblor, se está moviendo el piso. Ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer en este momento, conservar la calma y evacuar de inmediato. Me voy a levantar y voy a evacuar. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Cámara! 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 Gracias.